Tengo arcoíris clavado en un ojo En ese ojo lo tengo rastornado Ya no veo ni rojo, ni verde, ni azul Ahora veo un rastornado Un arcoíris, pero cosas extrañas Lo llevo puesto a todos lados Yo que siempre quise conocer las estrellas Y ahora tengo mi cielo privado ¿Privado? ¿Privado de qué? ¿Qué pensás? No sé, pero yo estoy contento Cuando estoy triste, pero todo ha cerrado Si me encuentres con el mundo está rojo Si estoy feliz hasta el mar es rosado ¿Y? ¿Y si me está abogada? Esos retretos lo que les cuento ahora El arcoíris del que estamos hablando No lo compré ni lo encontré tirado Una noche siniestra Me lo clavó un marciano ¡Marciano! 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 Gracias.